Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes Una nueva edición de Italia de sus negocios Que está auspiciado, como ustedes han escuchado Por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Vamos a darle entrada a nuestro conductor Don Francisco, doctor Francisco Tossi Y quiero recalcar la actuación en este trabajo Que nos permite a través de la telefonía hacer el programa De Don Gerardo Subiraga, un técnico de primera calidad Gracias Gerardo Adelante Francisco, buenas tardes Hola Arturo, buenas tardes También adhiero a la felicitación a Gerardo Que ya hace varios, casi años diría Es un pilar en nuestro programa Que si no, no lo podríamos hacer Hoy vamos a tener Si Dios quiere y las comunicaciones lo permiten Tres invitados, Arturo Bueno, adelante Azucena Siberino De Speed Transport Que es transporte internacional Que nos va a contar el panorama De lo que es el transporte terrestre A Brasil y a Chile Y lo que es el transporte marítimo y aéreo con Italia Recordemos que la empresa ha sido premio De la Cámara de Comercio Italiana en el 2019 Así que va a ser muy interesante escuchar el panorama que tiene De cómo están funcionando las cosas Y luego al abogado Eduardo Bonis Socio del estudio Navarro Castex Que también nos va a contar O nos va a tratar de explicar Porque no es fácil entenderlo Cómo se manejan ahora los contratos en tiempos digitales Porque hasta una carta documento Que antes uno simplemente la mandaba desde el correo Hoy ya es una cosa totalmente diferente Porque no es fácil ir hasta el correo con la carta documento Porque uno no está dentro de las actividades excluidas No la reciben Bueno, toda la cuestión de lo que es lo contractual En tiempos digital Y sobre el final Es posible que tengamos Y yo realmente me gustaría mucho escucharlo A Nelson Pérez Alonso Presidente de Claves Que ya lo hemos tenido en el momento Que lo hacíamos en el programa en el piso Que son estudios sectoriales E investigaciones de mercado Con una mirada muy interesante En la actualidad En la actualidad de estos tiempos De cuarentena y de aislamiento Y también una generosa actitud Que ha tomado Para compartir sus estudios sectoriales ¿Te parece bien? Digamos que Digamos que la información Que genera Este Pérez Alonso Son realmente concretas Y muy importantes Que orientan A dirigir el negocio De una manera eficiente ¿No? ¿Te puedo felicitar Arturo? Claro ¿A quién? A vos ¿Por qué he dicho? Tus artículos No, no Quiero inclusive compartir Con la audiencia Muchos lo habrán leído Tus artículos Sobre la problemática De los proveedores del Estado Sí, realmente Es realmente Compleja Porque, bueno Se nota todos estos días Grandes títulos De los que estaría Comprándose mal Pero también hay una parte De un sector Que la comunidad empresarial Y los funcionarios Parecen desconocer La regla Si yo le digo A la audiencia Que hay más o menos Mil quinientos reglamentos En los cuales Compran el Estado Las provincias Los municipios Y las empresas estatales ¿Ustedes me pueden creer? Mil quinientos Mil quinientos Entonces uno Tiene que ser un experto Preciso Para darse cuenta Y cómo concretar Negocios con el Estado Por eso mucha gente Que después De entrar así Como de una forma Que es normal Corriente Como la día Con una empresa Después me llama Para pedir Asesoramiento Y dice ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo cobro? Yo le cuento una anécdota sola Hace muchísimos años Hice una licitación Con Ferrocarriles ¿Cuándo era El Ferrocarril Sarmiento? Entonces decía Ahí pago treinta días Yo hice La licitación La cumple y la entregue Cuando fui a los treinta días Era el mes de julio Y entonces digo Que si ahí decía Estamos pagando El mes de mayo Bueno Ah bueno Falta un mes Más o menos No señor Mayo del año pasado Me dijo O sea que O sea que Es normal Y hoy en día No nos reamos tanto Que hoy en día En las provincias De Buenos Aires Hay contratos Del año pasado Y del 2018 Que aún no se han pagado O sea Que esto es una cosa Muy especial Tiene características Muy definidas Que no cualquiera Puede ser Un proveedor del Estado Conociendo todas las reglas Que requiere No solamente En un organismo Sino quien pretende serlo En varios organismos Pero serían interesantes Para otro programa Quiero hacer una mención Que de Roma Nos saluda En este momento Y dará el agudo De Buena Pascua Nuestro amigo Pino París Que nos llama siempre Para agradecerlo Mira Quiero hacer una mención Sobre el tema De la Cámara de Comercio Italiana Que estamos Tenemos que decir Que estamos en 47 países Y somos 74 cámaras Y que en este momento Por ejemplo Nos están llegando Una cantidad de ofrecimientos De otros países De elementos necesarios Para este combate Que tenemos ahora Con esta peste maldita Entonces nos llega Por ejemplo De Polonia Nos llega De Italia Nos llega De China O sea Las cámaras de Comercio Están en 74 países Van recogiendo Ofrecimientos Necesarios Yo lo he puesto En conocimiento De las autoridades De la Ciudad de Buenos Aires Bueno Ustedes necesitan algo Aquí hay gente Que está ofreciendo Millones Millones De barbijo Y otros elementos La Cámara Es un centro De negocio Mundial Mundial Así que los que escuchan No se pierdan La oportunidad De asociarse A nuestra Cámara Pudiendo llamar En este momento Al teléfono 4816 5900 U otras informaciones Que acá Queda en manos De Francisco La conducción Del programa Adelante Francisco Si además Que pueden entrar A nuestro sitio Con gran facilidad Y ahí Tienen distintos teléfonos Inclusive un Whatsapp Donde pueden Comunicarse Y dejar Las inquietudes Porque muchas veces Bueno Yo he observado algo Y seguramente Lo que está ocurriendo Con muchas personas Con esta cuestión Del trabajo Domiciliario Uno trabaja Mucho más Porque está continuamente En la búsqueda En la exploración De cosas Y de oportunidades Y esto de la Cámara De Comercio Vale la pena Verse una Un paseo Por el Por el portal Nuestro Y De esa manera Digamos Evaluar Porque va a haber Un después Del coronavirus Va a haber algo Claro Va a haber una necesidad Mucho más grande Todavía De lo que estamos Aparentemente Ahora viendo En un ambiente De parálisis ¿No? Así que La Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Hoy me parece Es de las instituciones Que seguramente Van a conducir Y reaccionar Lo que va a ser La salida Para el después Del coronavirus Pero vamos A una situación Del momento ¿Cuál es La situación Financiera? Estamos A la espera De alguna Normativa Que emita El Banco Central Para todos Aquellos casos De cheques Rechazados Para los cuales Ya emitió La comunicación 6950 Pero para Permitir Al emisor Y al endosante El segundo Depósito Pero no así Aquellos que tienen Negociados Los cheques En el mercado Vale decir La mayor parte De las empresas Que Sobre todo Las industriales Venden A un plazo Entre que lo fabrican Y lo Y lo Y lo Y lo facturan Y lo cobran Mucho mayor Al plazo que le pagan A los proveedores En consecuencia Tienen que pagar Esa Esa diferencia Que se llama Capital de trabajo Ese capital de trabajo CAME Estima Que en el mes de abril Hay en el mercado Negociados Cheques Por 88 mil Millones de pesos Es decir Bastante más De 1100 millones De dólares El porcentaje De rechazo Que se está observando Está siendo creciente Pasó De un 12% Hoy está superando El 20% Puede ser El 40% Qué bárbaro ¿Cómo? Qué bárbaro Que ha aumentado Considerablemente ¿No? Claro Pero vos imaginate Que aunque fuera Lo que era hace Hace una semana atrás Que estaba En el 20% Eso está hablando De 220 230 millones de dólares De capital de trabajo De empresa PYME Claro Y eso está comiendo Toda la posibilidad De mantenerse En un momento En donde Salvo algunas Que están en el rubro Salud y alimentos Nadie está facturando Ni produciendo Ni facturando Por supuesto Claro Es complejísima La legislación Si te digo más Para agregar algo más Que el Estado A sus proveedores Tampoco le está pagando Y el Estado Tiene el 15% Aproximadamente Ahora mucho más Del Producto Bruto Interno O sea que Si la cadena de pago También se va a cortar Por este lado Vamos a contar Qué es lo que están Haciendo en Italia En Italia La mayoría de las regiones Que vendría a ser Como las provincias Nuestras Están obligando A su tesorería Obviamente Hay un esfuerzo A nivel nacional Muy grande Eso Dicen Digamos Que los apoyos Financieros Para salir Del Primero Para tramitar Cursar Esta parte del virus Y para salir Van a ser del orden De 400 mil millones De euros Que es más De un Producto Bruto Argentino Y 20% Del Producto Bruto Italiano Yo voy a decir Que las regiones Están obligando Sus tesorerías A pagar a 7 días Todas las facturas De proveedores De Resultantes De ventas Al estado regional Es más lógico Claro Por supuesto Y el otro punto Que es importante También comentar De cómo están haciendo Otros países Que Estados Unidos Directamente Dispuso Que se Depositara En las cuentas Corrientes De todos Aquellos Registrados Entre 1200 Y 1500 dólares Independientemente De los sueldos Y todo Pero en Italia Que es en ese sentido Una economía Más pequeña Que Estados Unidos Se han dispuesto Dos medidas Muy importantes Y que acá Creo que Van a ser necesarias Uno Todos los vencimientos De impuestos nacionales Y después Cada región Y municipio Disponen Según eso Se pasaron Al 31 de julio Todos Bastante oxígeno ¿No? Claro Bastante oxígeno Y por otro lado Y por otro lado Todos los préstamos Sobre todo Las empresas PYME Para pagar Los sueldos Están garantizados ¿Por qué? El propio Banco de Italia Está Destinando La nómina Que tienen Registrada En el IMSS Que vendría a ser Como la ANSES O sea Todos los trabajadores Formales Acá en la Argentina Se les depositan Las cargas sociales En la ANSES Por lo tanto El ANSES Se tiene la lista Del trabajador De cada empresa A esa lista A las cuentas De esas personas Se les transfiere Un sueldo Según el mes anterior El mismo sueldo Que el mes anterior Sin pasar Ni por Digamos Arbitrariedades O procedimientos O rutinas Ni de bancos Ni de la propia empresa ¿Qué te parece? Perfecto Me parece magnífico El Estado Tiene también En Italia Un acompañamiento total Con la Unión Europea Lo que le permite Un respaldo absoluto Nosotros estamos Aislados En nuestro país Solo Y tenemos que hacer Una inventiva tal Que nos permita sobrevivir El gobierno Está anunciando Muchas medidas Pero no se están concretando Algunos bancos Que te dicen Que te van a depositar La nómina Te piden Las garantías De Digamos Bancarias Internacionales De Basilea Por lo cual En ningún momento Se van a poder concretar Más de un 10% O 15% O que tengan Calificación bancaria Esto ya Escapa Escapa totalmente Tal es así Que ha pasado El cuarto diábil Para el pago De los sueldos De marzo Y hay muchos Que todavía Están pendientes ¿No? ¿Qué, Francisco? ¿Me escuchás? Sí, perfectamente ¿Me escuchás, Francisco? Hola, hola Perfectamente Te escucho Muy bajo Quería decir Ya tenemos a la invitada La tenemos a la invitada En el aire Pero antes quería agregar Que el mes de febrero El mes de marzo De este año Ha sido el más cálido De los últimos 60 años Así que, bueno Esperemos a ver si es Cómo seguirá el tiempo Bueno Me parece que Azucena Está en el aire ¿Estás ahí, Azucena? Buenas tardes Hola, Arturo Buenas tardes Buenas tardes, Azucena ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros Bastante bien Bueno Queda en tu mano La presentación Gracias Les agradezco la invitación A participar del programa Azucena es la directiva De Speed Transport Que es una empresa italiana Que opera en la Argentina Y opera, digamos En todo el mundo En realidad Y la verdad Que la hemos convocado La hemos molestado Para que nos cuente un poco Primero Cómo fueron los primeros días De la cuarentena Y después Cómo se fue desenrollando Porque esa es la palabra Que usamos en la preproducción Cuando hablamos de esto Y cómo es la situación actual Con el transporte terrestre A Chile, a Brasil Y con el naviero Y no se supongo aéreo A Italia Bueno, Francisco La verdad que sí Fueron Los primeros 15 días Fueron muy difíciles Se nos presentó Un gran desafío Porque de un momento a otro Tuvimos que reestructurar También la empresa ¿No es cierto? O sea, tuvimos que Empezar a organizar todo Y dar todas las pautas Para que nuestros empleados Pudieran seguir Dándole el servicio A los clientes Desde sus casas Así que una vez Que nos organizamos Empezamos Bueno, la operativa Home office Y asistiendo a los clientes De la mejor manera posible Respecto de los embarques Aéreos y marítimos Claro, nuestra casa matriz De Italia Imagínense En ese momento Estaban pasando Uno de los picos Máximos De los problemas Y la verdad Que nos estaban Preocupando muchísimo Pero bueno Gracias a Dios Ellos se fueron Organizando Turnando Y haciendo la guardia Para no dejar Digamos Varado el tema Del trabajo Porque esta problemática Que nos aqueja a todos Nos afecta En lo laboral Y en lo personal Entonces realmente Había que organizar Todo eso Bueno, en Italia Organizaron También de la modalidad Home office Y fuimos Saliendo adelante Los buques Y los vuelos aéreos Para las cargas aéreas Salían Pero la verdad Que con bastante irregularidad ¿No? De repente Uno tenía planteado Salir una carga El 23 de marzo Y esa carga Terminó saliendo El primero de abril Porque ¿Y eso por qué? No sé ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque había Justamente Se empieza a enlentecer El proceso Por la reducción De personal Y la reducción horaria Tanto en los puertos Como en los aeropuertos Entonces todo eso Fue trayendo Un proceso De enlentecimiento Entonces aquel cliente Que tenía que recibir A los 20 días Su carga Ya lo iba a recibir A los 3 Y así fue todo El proceso ¿No? En cuanto a nuestro país Claro También estaba la dificultad Que le estaban dando prioridad Debido a la contingencia A todos los productos Que tenían que ver Con la coyuntura Es decir La salud Sanitario ¿Cómo? La salud Claro Exactamente La salud Los alimentos Y el equipamiento médico Con lo cual Todo lo otro Que estaba Que estaba llegando En esos días Por ejemplo O que tenía que exportarse Quedaba Almacenado Y los despachantes Debían consultar Y pedir autorización Ante la aduana Para ver si podían Proceder Con el retiro De esa mercadería O con la exportación De esa mercadería ¿No? Porque Realmente El momento Fue tan difícil Los primeros 15 días Que todo se vio Bastante alterado Bueno Después empezó A flexibilizar Un poco Entonces Bueno Ahí se fue organizando Un poco mejor Además que yo creo Que es como todo ¿No? El desafío mayor Fue primero Para la economía Para la economía en general Ahí creo que han tenido Serios problemas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes Y nosotros Que organizamos El transporte El flete ¿Por qué? Porque primero Había que averiguar Si esa mercadería Tenía aprobación Para poder salir O ingresar El país El transporte Y como todos No tiene contacto Con el resto Porque tiene todas Las condiciones Dadas como para Preservarle la salud A él Y aquel Con quien tuviera Que contactarse Con lo cual Bueno Medianamente Eso ya También se va organizando Las fronteras Como te digo En ningún momento Se han cerrado Pero sí Se frenó Y no todos los productos Por supuesto O sea que Azucena Del punto de vista Gremial En camioneros La situación Estuvo De total colaboración Mira En principio Hubo bastante colaboración Sí Yo ya no sé Específicamente Cómo Es internamente El tema Gremial ¿No? Pero realmente Ya te digo Nosotros que manejamos Transportes internacionales A Brasil Y a Chile No hemos tenido Problemas Con la coordinación De esos transportes Pero bueno Tenían que ver Con alimentos Con elementos De salud Con materia prima Para Porque también El gobierno En la última Los últimos 15 días Ahora de abril ¿No? Han ampliado Como te decía El espectro Entonces También Aquello que tiene que ver Con todo Lo que hace A la producción Y a la rueda De la economía Lo fue flexibilizando Por ejemplo Repuestos ¿Me comprendés? Entonces también Eso puede Ingresar al país Para Claro No frenar Del todo Las cadenas productivas A pesar de que Hay muchas empresas O plantas industriales Que están en cuarentena ¿No? Lógicamente Azucena Una consulta Ustedes tienen Casa Matriz En Milán ¿Verdad? Exactamente Bueno ¿Y cómo fue Hace más de 40 años? ¿Cómo? ¿Cómo fue la situación? ¿De repente Desaparecieron del mapa? ¿O todos Mantuvieron La actividad Desde las casas Desde un primer momento? Sí Absolutamente Te aseguro Que en ningún momento En ningún momento Porque sabés Qué pasa Francisco Nuestra Nuestra tarea Realmente Es de gran importancia ¿En qué sentido? Nosotros Como bueno Otras por supuesto Pero qué sucede Si uno tiene Tiene el compromiso De coordinar Un embarque Para un cliente Y por ejemplo Es materia prima Para producir alimento Uno no puede decir No lo voy a organizar Porque estoy En cuarentena Lo que sí ha sucedido Que me pasa a mí En lo local Es que nosotros Por ejemplo Podemos hacer Como en Italia Home office Hay una parte De la tarea Que empieza Y se puede hacer Todo a través De la tecnología Digamos Pero llega un punto Que debemos estar Presencialmente En las oficinas Porque tenemos Que entregar Primero tenemos que ir Y presentar La documentación A aduana Luego tenemos que Entregarle la documentación Al despachante De nuestro cliente Para que luego pueda Liberar su carga O liberar El despacho De exportación Y nos ha pasado Que hemos tenido Algunos empleados Que no por falta De colaboración Pero sí por un Gran temor Al contagio No han querido Por ejemplo Venir a la guardia En la oficina Porque dicen Que viven Con más gente Una semana Que el puerto De Génova No operó Entonces La carga Que debían salir Los buques Que debían salir Esa semana O salieron A la semana siguiente Una Bien Debería mencionar algo Francisco Un segundo ¿Vos sabés que quiero mencionar Cuando hablamos De inconvenientes Acá ha habido Inconvenientes importantes Sobre todo en Ezeiza Pero hemos contado Con una Inestimable colaboración Por parte del presidente De la Cámara de Importadores El licenciado Rubén García Que ha actuado Con una celeridad Y con una voluntad De sacar adelante Los problemas Que ya ha resuelto Sobre todo Aquello que era reactivo De diagnóstico Que obviamente Por la urgencia Era necesario Tenemos que destacar La colaboración De ese colega ¿No? Arturo Azucena Azucena justamente En el suplemento De comercio exterior De la nación De hoy Hay una Una opinión Importante De Rubén García Presidente De la Cámara De Importadores De Sira Que se refiere A algo Que ya hemos hablado Muchas veces Resolver La burocracia Infernal Hay muchas Pequeñas Cositas Que van solucionando La burocracia Infernal Que tiene el comercio Exterior Totalmente Totalmente Pero mira Yo creo que Como toda crisis Trae grandes oportunidades Y oportunidades De cambios También Yo en este En este tiempo Realmente He visto Cómo se ha podido Trabajar Céleremente En lo que Verdaderamente Era lo importante Como bien dice Arturo Seguramente Esta persona Actuó Para que los Y tantos importadores Como exportadores El plazo De almacenamiento Se extienda A un mes Sin costo Eso es muy bueno Azucena Te tengo que agradecer Porque tenemos que ir Al corte De las y media Así que Muchísimas gracias Por tu intervención Para nada Muchas gracias a ustedes Les mando Un gran abrazo Y muy felices Pascuas Gracias nuevamente Gracias Azucena Muy amable Gracias 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 Te pasamos a Gerardo AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Con tenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno Francisco Estamos nuevamente En el aire No sé si ya hemos recibido Ya al invitado No, todavía no Yo quería hacer un comentario Si me permitís Arturo Claro, por supuesto En línea de lo que estaba diciendo Antes nuestra invitada Azucena La verdad que Nosotros El año pasado Para el jueves santo Te acuerdas Que estábamos presencial Y íbamos al estudio Con mucha más facilidad Que ahora Decidimos No hacer el programa Y este jueves De este año Cuando yo te lo consulté Vos me dijiste No En estos momentos De crisis Tenemos que redoblar Los esfuerzos Y aceptar La situación Hacerlo por teléfono Con todas Las dificultades Que significa Pero tenemos que hacerlo ¿Es así o no Arturo? Tal cual También tenemos que decir Que bueno Gerardo Que nos acompaña Técnicamente Ha permitido Que todo esto Hacerlo Y además Creo que es un momento Que no puede estar ausente Los empresarios Ni tampoco nosotros Con la cámara Es el momento De estar presente De sumar Y de mostrar Que estamos vivos Trabajando Que no Que no hemos bajado los brazos Que como estamos acostumbrados Nosotros Por lo menos los italianos Enfrentamos las cosas Con firmeza Para salir adelante Entonces que en este caso Estamos invitando Gente al programa Que aporta Soluciones Y que muestra Cómo los problemas Los vamos enfrentando Para cambiarlos En otro aspecto Llevar adelante Las soluciones Que se presentan ¿No? Yo creo que Estaba hablando recién Con Azucena ¿No? Y veo que Dice Compran Una nota que salió En perfil El domingo pasado Compran barbijos chinos Pero no logran traerlos Y por lo que dice Acá Azucena Se van solucionando Los problemas Con fortaleza O como lo que mencionábamos hoy Con el amigo García De Cira O sea Tenemos que demostrar Que estamos presentes Que no hemos bajado los brazos Y no lo vamos a bajar Mientras tengamos vida Tenemos esperanza Para seguir luchando Este es un camino Este es un camino Muy muy duro Que sabemos Que va a ser Económicamente Y lamentablemente También va a costar Muchas vidas Pero que tenemos Que verlo Con una mirada Al futuro Sabemos que Estas complicaciones Van a ser Muchísimas Pero bueno También están las soluciones Porque la Argentina Es un país Otra situación No es fácil Para nadie Pero para nosotros Estamos acostumbrados A estos grandes cambios Sí Además pensar que Inclusive personas Que cuando más avanzan En el tiempo Bueno El cambio Resulta más complicado Y esto es flor de cambio Porque Pasar de plataformas Personales O en papeles A plataformas digitales Están demostrando Muchas veces Que hay personas Con edad Que tienen mejor reacción Al cambio Que otros más jóvenes Y hablo específicamente De los bancos De las compañías De seguros Que siguen Aferrados A una formalidad Que evidentemente Ya no va más Mirá Francisco Tenemos al limitado En el aire Pero quiero hacer Una mención Una cosa es Trabajar como empresario Que tenés que tener La mirada de crear Todos los días Y una cosa es Vivir de un salario Público Vos me hablás De los bancos Y hablamos de la burocracia Tiene asegurado A fin de mes Que le van a pagar Nosotros no estamos Asegurados A fin de mes Para cobrar Tenemos que ganarlo Crearlo No importa La circunstancia Mirar hacia adelante Y también Hacer que Nuestros empleados Dependientes Tenga su forma de vida Aún en la más difícil De las circunstancias Te dejo la presentación Del invitado Por supuesto Damos la bienvenida Buenas tardes Buenas tardes A Eduardo Bonis Abogado Socio del estudio Navarro Castex Eduardo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Francisco? ¿Qué tal Arturo? Buenas tardes Hola Eduardo Buenas tardes Buenas tardes De acuerdo a lo que habíamos hablado antes Nosotros ya nos hemos visto Otras veces El estudio Es un colaborador Muy importante De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Sabemos de sus actividades Bueno Además que estamos en contacto Muy seguido Pero ahora Realmente han cambiado Las circunstancias Y el mundo legal Que es tan Formalista Muchas veces Y tan De procedimientos Bueno Ahora se encuentra Con un desafío Enorme Y bueno Te dejo la palabra a vos Eduardo Para que fuentes ¿Cómo hacemos Con la carta Documento Y los contratos? Desde allá Francisco Que es una práctica Que se ha aferrado Bastante A la tradición Al papel Y demás Pero bueno Esto está cambiando De un tiempo A esta parte Con la digitalización De la justicia Y también Afortunadamente Hubo un cambio Importante En lo que es El Código Civil Desde 2015 Que ha introducido Bastantes Modificaciones En lo que es La validez De los documentos Electrónicos Para tenerlo En un texto Normativo De tanta importancia Como el Código Civil Y no una ley Que ya teníamos Una ley De firma Digital Sancionada En 2000 Pero que Habían Tenía tantos requisitos Y demás Que la verdad La firma digital Que es la que En sí se asimila La hológrafa Que es la de Puño y letra Era bastante difícil De conseguir Ahora Lo que sí es importante Es que después Todo esto Como ser La consagración En el Código Civil Tiene su repercusión En la jurisprudencia Que van aceptando Cada vez más La práctica De reconocer La prueba De los correos electrónicos O sea Hoy no es tan fácil Desconocer Un correo electrónico El correo electrónico Se ha impuesto Como una Una prueba importante Que además Se conjuga Con Después Como se puede Demostrar Que las partes Se comunicaban Después Tienen experiencias Que se pueden Realizar fácilmente Para poder demostrar Que efectivamente Un correo electrónico Ha salido De la casilla Donde uno pretende Darle validez Con lo cual Hay toda una cuestión En lo digital Que hay veces Que hasta incluso Es mucho más Efectiva Que Que una firma Cuantas veces Hemos hablado De firmas Estuchadas Redarrupciones De falsedad Y demás Con lo cual Acá lo que es Importante Es Poder acreditar La autoridad Y la integridad Que eso Muchas veces Con los sistemas Que incluso En forma corporativa Se utilizan Se pueden Se pueden acreditar O bien Ser un elemento De convicción Bastante importante Que con otros Elementos Se pueden Llegar a Probar algo Y bueno Toda esta situación Del aislamiento Nos ha empujado Sí o sí A depender De los medios Digitales ¿Ha habido Según tu Criterio O conocimiento Normas Específicas Que han cambiado Hacia lo digital Desde el 19 de marzo O ha sido La práctica Más o menos Consensual Entre las partes Sobre la base De Normativa Vigente Antes No, mirá Totalmente Inclusive La La IGJ Ha sacado Una resolución Ante la cual Se permiten Lo que son Las reuniones De directorio De asamblea A distancia Que eso No estaba permitido Si no estaba Específicamente Incorporado En el estatuto Hoy en día Inclusive Se permite Si no está En el estatuto De la sociedad Con lo cual Hay cuestiones Que antes Había sectores Que eran reticentes A permitirlo Que ahora Se vieron Forzados A abrirse A abrirse El cambio Además Por ejemplo Hay cuestiones Que Vos mencionabas Acá Tu documento Creo que hoy Hablamos algo Cuando veíamos Algunos temas Hay cuestiones Prácticas Que este tema Del aislamiento Hace que Nos tengamos Que volcar Sí o sí A lo digital Uno ve Que el correo No está exceptuado De lo que es El aislamiento Pero El que va a mandar La carta o documento No O por ejemplo Tenés el poder En tu estudio O Y después Cuando inclusive Si por ahí Llegás a mandar La carta o documento Y no te para Un control Tenés el tema De quién te la recibe En destino No es efectiva Entonces Hoy en día Estamos viendo Estamos cursando Muchas notificaciones Por correo electrónico Por correo electrónico Y jugando También a esa relación Previa Que las partes Tienen Que hoy en día Todo el mundo Se comunica por mail Se piden Constancias A recepción Cosa de no empezar A desconocer El envío Y no Y hoy en día Permitime Permitime agregar algo Con respecto A lo que es El Estado Nacional Y el gobierno De la ciudad De Buenos Aires Te indica Que pongas Un mail A disposición Y es validez Absoluta La notificación Que te envía Inclusive El día pasado El Banco Mundial Que ha llamado A una licitación Internacional Te dice Que escanees Directamente Los documentos Y te da Notificación legal Al mail Que vos le has enviado En una palabra Esto que estamos hablando Se está llevando A la práctica Mucho más En el comercio Digamos Entre el Estado Y los privados Se va a hablar De lo que estás comentando Vos Con el aspecto legal ¿No es cierto? Se está haciendo Una práctica común Es que Con el anterior gobierno También hubo un impulso Muy importante De la digitalización En el sector público Con la plataforma TAT De tramites a distancia De PSG De gestión electrónica De documentos Eso fue Bastante efectivo En lo que es La relación Primero Las firmas Las firmas De los funcionarios Que no tienen que estar En soporte de papel Sino electrónicamente Y después En la relación Con el privado Con el Estado Eso fue bastante efectivo Eduardo Vos que Sos máster En derecho internacional Privado En la Universidad De Bologna En Italia En Italia Existe un sistema De relacionamiento Con los trámites Del Estado Que es autodeclarativo Es decir Uno tiene que presentar Una declaración Y es como si la tuviera De alguna manera Haciendo como Declaración jurada ¿No? Sí Y eso Acá nunca se pudo Organizar De esa manera O nunca se quiso Organizar ¿Eso se debe A alguna cuestión Jurídica O una cuestión práctica? No, mira De hecho A ver Justamente Ahora salió algo En virtud De las acordadas Que han salido De la Corte Suprema Y demás Empujando A la digitalización Judicial En la órbita Nacional y federal Vos sabés que Bien vale Lo que vos decís Porque las presentaciones Que estamos haciendo Los abogados A partir de De cualquier escrito Que presentemos ahora Digitalmente Tienen justamente Ese carácter De declaración jurada Esforzando El tema De tener mucho Mayor cuidado Con lo que sale De tu computadora Y vos Exteriorizás En un expediente Judicial Vos te hacés Responsable Con carácter De declaración jurada Que eso es así Y en lo que es Trámites a distancia También Hay muchas presentaciones Que tienen ese carácter Porque Digamos Es la forma Que tienen de Hacerle Tener más eficacia A eso que vos estás Exteriorizando Hacia una dependencia Pública Con lo cual Hay una especie De tendencia En ese sentido Otra pregunta Los tribunales Están parados Hay feria judicial ¿Hasta cuándo? Mirá Hay feria judicial En algunas jurisdicciones Se declararon inhábil En Provincia de Buenos Aires Se declararon inhábil Estos días Nación también La ciudad También Una suerte De azueto Y feria Lo que sí Están tramitando Son cuestiones Urgentes Hay una Justamente Salieron dos Acordadas En una Especificaron Qué son los trámites Urgentes Que iban a permitir Concurrir a tribunales Si hiciera falta Porque Como digamos Que Las personas Que están Si bien No están yendo A los tribunales Están trabajando Desde la casa En Casi todas las jurisdicciones Sacando cuestiones Atrasadas O más fuere Pero Se están haciendo cuestiones Y de hecho Uno puede presentar Escritos Digitalmente El hecho es que No se corren los plazos Con lo cual Si hay algo Que te Tenés un plazo Que te vienes En cinco días No se cuenta Y como te decía Hay cuestiones Urgentes Como ser Cuestiones De penal Cuando la libertad Está en juego Las condiciones De un preso O cuestiones De violencia familiar Asuntos De familia Esas cuestiones Bastante taxativas En la acordada De la De la Corte Suprema Ahí se posibilita La intervención Y mismo El colegio público De abogados Uno puede pedir Un certificado Para Poder circular Para atender A esos A esos temas Urgentes O sea que En realidad Si todo esto Va para un poquito Más largo Es de esperar Que cuando se vuelva A la actividad Normal Haya mucha Judicialización De muchos De muchos De estos Conflictos ¿No? Si Totalmente Es que Hoy en día Esto nos ha impactado En montones De relaciones Contra todas Desde toda Índole Locaciones Para el punto De vista Con proveedores Con servicios Que no se están Podiendo utilizar Y demás Va a haber Un montón De cuestiones Relativas A lo que Se denomina Casos Fortuitos Que en realidad Tiene que ver Más con la Inquisición Porque Yo Mi opinión Personal Hay muchos Que quieren Asimilarlo A Emergencias Económicas Que es como Las que Siempre hemos Vivido Cada Diez años Nosotros Pero esto Es algo Bastante Excepcional Que no Tiene Una Algo Donde vos Podás Buscar Algún tipo De precedente Esto es algo Que lo estamos Haciendo camino Al andar ¿No es cierto? Claro Una tipología Diferente Exactamente Yo lo veo Más por el lado De una Imprevisión En el sentido De que Las partes Siempre hablando De la buena fe ¿No? Siempre va a haber Una parte Que va a querer Aprovecharse De otra Pero Dejando aislados Esos Las cuestiones Que pueden ocurrir Acá Lo que va a suceder Es que Se van a tener Que renegociar Algunas cuestiones Para Tratar de mantener Vivo el contrato Y que ninguna De las partes Sagan perjudicadas Y eso es lo que Se tendría que Buscar En un ámbito De buena fe Bueno Para llegar Arturo ¿Tenés alguna Pregunta? No Como decíamos Recién acá El tema principal Es que va a haber Tantos cambios Que realmente No se puede uno Imaginar cuáles Van a ser Y los conflictos Van a ser muchos Y de distinto orden Desde Los laborales A los contractuales Es decir Es un nuevo mundo Que va A formarse Que va a evolucionar De alguna manera Impensada Por lo menos Esa es mi opinión Totalmente Comparto Mira Yo Hola Se cortó Se cortó La comunicación Se cortó Hola 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 Estás ahí Si se haya cortado Saludamos a Eduardo Boni Le agradecemos muchísimo Su participación Y Arturo ¿Cómo va a ser el mundo Del trabajo Después de esto? ¿Qué opinás? Mira Gran parte Va a pretender Seguir en su casa Por lo cual El home office Va a ser una cosa Más o menos Digamos El ganador De esta situación Porque algunos Van a demostrar Que se puede hacer De la casa Y tendrán que Digamos Negociar con la empresa De seguir de esa manera Algunos lo harán Por obligación Y por largo tiempo Pero algunos Tendrán todos La comodidad La conexión Y la posibilidad familiar De desarrollar la tarea No es tan fácil Yo tengo un ejemplo De un sobrino Él y su mujer Son licenciados En comercio exterior Los dos trabajan En distintas compañías Y tienen dos nenas Una de siete Y otra de seis Aproximadamente En un departamento ¿Te imaginas? Aunque se pongan Cuf Y se hagan Todo lo posible Los auriculares Dice Es un infierno Arturo Pero como trabaja En comercio internacional Y trabaja mucho Con otros países Porque representa A una importante empresa Norteamericana Y maneja El comercio internacional De toda América Latina Digamos Lo puede hacer En distintos horarios Pero igualmente No es para todos La situación Ni en tiempo Ni en lugar Ni en espacio Claro Es un desafío A la organización Y la convivencia Porque Porque realmente Hay situaciones Que son inéditas Vos pensá que Prácticamente Llevamos 20 días En cuarentena Y algunos más Como yo Por ejemplo ¿No? Maestro de los hijos Porque los hijos También ahora Trabajan online O estudian online O sea que El tema Es bastante complicado ¿No? Claro Bueno Bueno Esperamos La comunicación De Nelson ¿No? Que la verdad Que Nelson Pérez Alonso Esperamos Una Una Hola Eduardo ¿Qué tal? Perdón Se me cortó recién Ah bueno Ya estamos En el final Mira Aprovechamos Para agradecerte Muchísimo Haber llamado Y tu participación Y creo que Si Dios quiere Digamos En pocas Semanas O muchas No sabemos Vamos a volver A hablar con vos Porque Se va a abrir Un panorama Que por lo menos Para los abogados Seguro va a dar Mucho trabajo Sin duda Sin duda Sin duda Pero bueno Yo estaba diciendo Justamente Que creo que A pesar de que Esto es una situación Tremenda Con esta peste Horrible Que estamos sufriendo A estos avances Digitales Creo que No hay vuelta atrás ¿No es cierto? No, no Claro Por supuesto Claro Eso sí Bueno Agradecemos Gracias Muchísimas gracias Arturo y Francisco Y bueno Que tengan unas Felices Pascuas Un abrazo Gracias Igualmente para vos Un abrazo Chau chau Gracias Bueno Seguimos en este Mundo de la Comunicación Con la intervención De Gerardo Que hace milagros Desde ahí Bueno Más ganudo Decime Vos me pedís La opinión Y vos Cómo la ves La opinión En el mundo Después de esta Peste Cómo la ves Contame Bueno Yo creo que Tenemos Diferentes Circunstancias Seguramente En Europa Va a haber Consecuencias Inclusivas Políticas Aparte De las Económicas Y las Que van a estar Sobre el mundo Del trabajo Va a aumentar Muchísimo El trabajo A distancia Yo creo Que esta es Una solución Inclusive Para el movimiento En las ciudades Pero después Cómo va Ser el futuro Yo te diría Sobre todo Político Hoy Es muy difícil Es muy difícil Saber Es muy difícil Saber Yo desde mi casa Trabajo el doble Porque me levanto A la mañana Directamente A las 8 de la mañana Empiezo la tarea Y a veces Ni me doy cuenta De la hora Del almuerzo Y cuando digo A la tarde Ni me doy cuenta De la hora Que es Y sigo trabajando Mucho más Porque antes La interrupción Del viaje De ida y de vuelta Bueno Si bien pesaba Porque bueno Los horarios de vuelta Y demás Pero digamos Siempre había Una interrupción Mental Dedicándose A otra cosa Mientras vas en el auto Y escuchar Un poco de música Pero acá no Es continuo el tema Termino el día Agotado realmente Porque no sé Hacer las pausas Que debería hacerla Con mayor frecuencia Pero bueno No es para todos Ni todos están Ni todos están Preparados Digamos Para tener un equilibrio De desarrollo De la cuestión laboral ¿No? Si va a haber Que tener la fuerza De apagar los celulares Hola Está Nelson En el aire Francisco Hola Nelson Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Vos siempre con Vos siempre con Tus apabullantes Técnicas de información Que realmente A veces nos dejaste Cleando Decimos ¿Dónde estamos? Porque las noticias Asturias son Orientadoras Para los negocios Te lo dejo En tus manos Francisco Dale Bueno Damos las buenas Tardes a Nelson Pérez Alonso Presidente de Claves Que ya ha estado Con nosotros Y yo creo Que la primera Pregunta Es ¿Cómo ves La situación Nelson? La verdad Que estoy Muy preocupado Francisco Estoy muy Preocupado Conceptualmente Yo creo Que todos Están preocupados Por el tema De la salud Etcétera Me parece Que hay Hay una Una intoxicación De información Sideral Del coronavirus De una cantidad De cosas Pero me parece Que Hay un Está desbalanceada La balanza Con el tema De la salud Que obviamente No vamos a negar Que es un tema Importante El tema De la mortalidad De este virus Etcétera Pero me parece Que en los gobiernos En general Del nacional El provincial Y el municipal Digamos Creo que no se está Viendo El impacto Que va a tener Y que está teniendo En el tema Económico Digamos El tema De las restricciones De la movilidad Creo que Digamos Hay un Un planteo De la salud Que me parece Que es muy importante Pero me Creo Que en otros países Se ha evolucionado Se ha avanzado Teniendo todas Las prevenciones En temas De salud No han cortado La actividad económica Y acá De alguna forma Se está empezando Liberal Pero me parece Que el gobierno Se enamoró De la pandemia Bueno Eso lo pusiste En las redes sociales Y la verdad Que es de alto impacto ¿Vos ves que hay Una reducción Efectiva De stocks Y de abastecimiento? Yo veo Que hay un parate Económico Que no No se cuenta En los medios En las redes Yo A mí me parece Insólito Algunas imágenes Que dicen Que hay colas Para pagar Los servicios Y los impuestos Cuando Estoy absolutamente Convencido Que por lo menos La mitad De las empresas No pagaron Los salarios Del mes pasado Claro Además Toda la asistencia De nómina Que era De 350 mil millones De pesos Entre emisión Con rescate De delic Y reducción De los encajes No llegó A las empresas Que tenían que Por eso A mí me da la sensación De que los gobernantes Tienen problemas En la implementación De las leyes De los decretos De las cosas Que escriben Y creen Que la realidad Funciona Y a mí A ver Todos los anuncios Que se hicieron Me dio la sensación Del comentario Que en su momento Un expresidente Dijo El que depositó dólares Recibirá dólares De la ley Que se hizo De intangibilidad De los depósitos Que la gente Que iba A cobrar los dólares Y la realidad Es otra Entonces A mí me parece Que los políticos Tienen una desconexión Con la realidad Sideral Y yo creo Que como Yo les mencioné El tema de Arai Un pensador Muy importante En el mundo Estos fenómenos Mundiales Lo que Incentivan Es la vocación Que desde el lunes Me incluyo Me incluyo Dentro de esa categoría Hay empresas Y estamos en Argentina Hay empresas Que tienen dificultades Si no me cabe La más mínima duda Y hay gerentes financieros De algunas compañías Grandes Que están aprovechando Para pedalear Al proveedor Y colocar el dinero Claro Que barbaridad Que barbaridad A mí me parece Que no hay conciencia De lo que se está cortando La actividad económica A ver Y hay actividades Como digo siempre En esto Hay gente que sale ganando Hay gente que sale perdiendo Alguno va a salir neutro Pero a ver El campo no para Porque las plantas Siguen creciendo Las vacas siguen engordando Entonces Vos tenés Una parte de la actividad Que sigue Hay algunas empresas Que van a tener Ganancias más extraordinarias Las ART El riesgo laboral Y la contingencia Les bajó Entonces yo quisiera Que el gobierno salga A decir Que las ART Van a tener que bajar La alícuota No sé Un tercio Sí Que la mínima Es 3,91 No 3,76% Y no tienen Prácticamente En empresas paradas No tienen siniestralidad Pero si vos tenés Que pagar las cargas sociales Le estás pagando A la ART Es una locura Excelente anotación La tuya Nelson No lo había pensado así Entonces digo Y además Si tenemos una idea El 44% Del PBI De este país Son servicios Si se corta eso Hay un Y no estoy sumando El 30 o 40% De actividad económica Informal Para no decir En negro Porque queda mal Claro Y para no decir El 50% Por eso Pero entonces digo A ver Me parece que no hay Conciencia De lo que se está haciendo ¿Y esto por qué Pensás que es así? Porque lamentablemente Las encuestas dan bien Y porque queda bien Que el gobierno Te va a solucionar todo Y los anuncios Es decir No, porque ya está En horario de cierre Viene ya El otro programa ¿Me escuchás Francisco? Perfectamente Y Nelson también te escucha Lamentablemente Gracias Nelson Más tiempo Nelson La próxima vez Con más tiempo Porque vos tenés Información concreta Que nos ayuda A orientar los negocios O algunas cosas Como esta que estás mencionando Que son de vital importancia Cuando quieran Nos despedimos Gracias Nelson Un abrazo grande Que anden bien Un abrazo grande Nelson Felices Pascuas Gracias Nos despedimos Para el próximo jueves Felices Pascuas Arturo Felices Pascuas A la audiencia Y el próximo jueves Estaremos en el teléfono Dios mediante Así será Un abrazo grande Para todos Y saludos a toda la audiencia Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve la Cámara De Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola Chau Gracias por ver el video.